En esta oportunidad estamos lanzando un nuevo programa desde Sembrando Futuros con la alianza de la Fundación Yondir y la ONG Global Community y el acompañamiento de Plava y Yondir acá en la Ciudad de Las Rosas. En aquellos lugares donde Yondir tiene planta oficial en la Argentina aparece la figura de la Fundación para poder acompañar a las diferentes instituciones de la ciudad generando proyectos a partir de necesidades autopercibidas. En este caso Nutrir Infancias está directamente ligado a la alimentación de los niños y este programa lo que intenta es poder brindar alianzas entre diferentes instituciones que aquí en Las Rosas nos acompaña el INTA y en esta primera oportunidad estamos acompañando al Jardín Pimpollo de Rosas que es donde nos encontramos hoy para poder hacer este lanzamiento de difusión y también estamos acompañados por los voluntarios de Plava y Yondir que la fábrica dona ese tiempo de la persona que en vez de estar en su puesto laboral viene aquí a donar su tiempo para poder generar este proyecto. ¿Y cómo es que eligieron el Jardín Pimpollo de Rosas y el vínculo con el INTA? Bien, hicimos un diagnóstico donde nos acercamos a todas las instituciones de la ciudad y vamos a ir una por año. Hoy estamos aquí y el año que viene seguramente estaremos en otro jardín. Bueno, esto también por supuesto es una forma de insertarse en la comunidad con este tipo de acciones, ¿no? Sí, nosotros en Plava y Yondir como así también en Yondir estamos siempre atentos a las necesidades de la comunidad en la cual nosotros nos desarrollamos y aportamos dentro de la medida de nuestras posibilidades a cultivar ese desarrollo de las instituciones y de las necesidades locales. Y como comentó Barbie, una de las ideas que nosotros tenemos es enseñarles para que después cada uno de estos proyectos sean autosustentables y se puedan sostener a lo largo del tiempo. Nosotros siempre vamos a estar presentes donando horas de voluntariado o aportando lo que esté a nuestro alcance como para que estas iniciativas florezcan y se desarrollen a lo largo del tiempo. ¿Cómo llega, digamos, uno a presentar un proyecto y a que sea aceptado por el grupo? Bueno, esto tiene una evaluación, cada proyecto, digamos, surge por necesidad, se presenta una serie de proyectos, son evaluados, son calificados y luego se selecciona aquel proyecto en el cual nosotros vemos viable y potencialmente llevarlo adelante, algunos en menor tiempo y otros en periodos más largos que requieren más elaboración, pero tienen todo un proceso de evaluación previo a la selección del proyecto. Y como bien decías vos, hay obviamente un acompañamiento inicial, pero la idea es que esto tenga después una continuidad y ya autosustentable. Sí, correcto. Esa es la idea para que esto se mantenga a lo largo del tiempo, es lo que nosotros buscamos. Y como tiene este programa que es Nutriendo Infancias, los chicos también a lo largo del tiempo vayan entendiendo y comprendiendo la necesidad de consumir alimentos saludables y de ser amigables, digamos, con nuestro medio ambiente y el entorno donde nos desean.